Vamos al lío, chavales, vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a ver por dónde vienen y dependiendo de dónde vengan nos vamos para allá. Nosotros vamos por dónde vengan ellos. Está fuera, está abajo. Está abajo, chavales. Ah, te la defuso yo. Está fuera. ¡No! Buena, 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 buena. Vamos a jugar ahora con la escopeta de lesión, chavales. Vamos a jugar ahora con la escopeta de lesión. A ver qué podemos hacer. ¿Le da tiempo? No le da tiempo, creo. Ah, sí que le da tiempo de sobra. Vamos a jugar ahora con la escopeta de lesión, chavales. A ver qué podemos hacer. Otro problema de las nuevas casuales es que solo hay 10 mapas. Es verdad. Es verdad. No están todos los mapas. Eso es cierto, tío. Bueno. Es una gran mierda el tema de las casuales. Haré un vídeo dando mi opinión sobre esto. Haré un vídeo dando mi opinión sobre este tipo de partidas. Sobre este nuevo tipo de partidas rápidas, ¿no? Vamos a jugar ahora dos escopetas, amigos. Para la gente que no lo sepa, bueno. A lesión le han puesto la super shorty. ¿Por qué? No lo sabemos, la verdad. Seguimos teniendo esa duda. Es decir, tiene la T5, la super shorty y granadas de impacto. Un poco bastante loco, la verdad. Pero bueno. Buenas, Joel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos. Vamos a poner esto por aquí. Un segundo. Vale. Bah, me he cargado la trampilla, pero bueno. No pasa nada. Tío, se me hace raro porque tengo los colores invertidos. O sea, yo... En mi cuenta normal, en el juego normal, tengo el juego... O sea, defensores naranjas y atacantes azules, como siempre, ¿no? Pues aquí tengo los defensores rojos, tío. O sea, es bastante, bastante rarete, tío. Ya, se me hace bastante raro, pero bueno. Vamos a poner esto por aquí. Hay que poner otra en esta ventana. Más que nada para que no nos hagan lo que nos han hecho. Bueno, porque nos podemos comer ahí, ¿no? A ver. Vale. Oh, me ha visto. Vale. Está todo Dios aquí, tío. Es una locura esto. ¡Ah! Es increíble esto, tío. O sea, esta escometa no tiene ningún sentido. ¿Dónde está el último? No tiene que estar por aquí. Fara, está arriba. Ahí voy. Voy, amigo. ¡No! ¿Por qué le falló eso, bro? ¿La matan? ¡No! Menos mal, tío. ¡Hostia puta, tío! ¡Madre mía, loco! ¿Cómo le falló eso que era frío? Nada, chale. Si estoy frío, primera partida del día. No pasa nada. Tranquilos, calma. Nada, pero es una chetada la escopeta, ¿eh? ¿Habéis visto? Lo de las escopetas es otra cosa de la que quiero hablar. Bueno, ya lo hablamos en el canal. Pero las van a nerfear 100%. O sea, no tienen ningún tipo de sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, las escopetas las van a tener que cambiar porque... O sea, es que matan a una distancia que no tiene ni puto sentido, ¿no? Pero bueno. Vale, ahí tienen una trampita. Vale. 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 Está detrás, amigo Por Dios Mala Y nos queda un drone más, chavales Es que tenemos un tío más aquí arriba, tío Es increíble que tengo aquí A todo Dios, ¿sabes? Es una locura esto ya ¿Es un tío aquí detrás? No Pues toma Es que es increíble Estaba claro que si no moría de una forma, moría de otra Porque, de verdad, estaban jugando tan lentos Que, digo, o muero de una forma o muero de otra O sea, es que, de verdad, es increíble El último creo que está dentro del punto Es el 6 de las 1 Ah, no, está arriba It's up, it's up No me lo puedo creer Y el de fusión está arriba No me lo puedo creer ¿Lo matas? ¡No! ¡Era perfecto, cabrón! ¡Era perfecto, tío! ¡No! ¡Ay! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Vale, están ahora en el medio ¿No? Pues podríamos ir por arriba, tío A ver si podemos hacer cositas, ¿sabes? Ojo No, yo sé el que me vaya a comer ahora yo aquí Tío, ¿qué ventana de mierda en verdad es esa, eh? O sea, no puedes hacer absolutamente nada si no entras, ¿sabes? O sea, no ves absolutamente nada A ver cómo es eso Hostia, ¿qué hago? Increíble esto Hostia, Pablo, tío De verdad, estás apoyardado, tío Es increíble, loco De verdad, qué randomada ¿Y por qué ahora yo tengo botardos en mi equipo, tío? O sea, antes literalmente me he ganado cero Ah, bueno, porque yo Ha habido una ronda donde literalmente me he cargado yo a todos, ¿no? Hostia, pero no sé, tío Son como demasiado malos, ¿no? Los de mi equipo ahora, ¿o qué, tío? O sea, es increíble esto, brother O sea, no sé El gameplay va a salir igual, ¿no? Mira eso, bro O sea, ¿qué ha pasado con mi equipo? ¿Mi equipo ha muerto o qué? Yo creo que se han tenido que ir de la partida Porque la madre que los parió, tú Cuidado Cono sin cebolla Obviamente sin cebolla Pero obviamente sin cebolla ¿Quién tome cebolla? ¿Quién tome cebolla? Con Con la tortilla Hostia Maravilloso Ese es el El lab, yo creo, ¿no, chavales? O puede ser la cosa Es que puede ser que los haya dejado tocado a los dos, ¿no? Estoy a puto, me estoy a frotar Eso está abierto Ah, no Maravilloso Maravilloso Me cruzo el fuego y me la pela Vamos a buscarlo Está arriba Y un Con la escopeta además Cuidado con la Clémor Dos balas y me la pela Me tiro ¡No! ¡Oh! ¡Qué manera de terminar la partida, eh! ¡Esta puta! ¡Cobre, no lo he matado, por Dios! Si están chetadísimas las escopetas Ahora, tío ¡Joder, macho! Pero bueno, que empleo Adiós ¡Gracias!